Yo creo que una de las cosas más importantes es perder el miedo y ver las TICs y la tecnología como algo que se puede utilizar, algo como un gran potencial y no como amenaza, porque muchas veces las empresas hacen lo que siempre han hecho y no quieren formarse para utilizar nuevas tecnologías, como utilizar marketing con móviles, por ejemplo, o simplemente cómo empezar a hacer procesos dentro de la empresa utilizando móviles o iPads o tablets, porque realmente eso es el futuro y para un micropyme puede ayudar muchísimo en lo que es la productividad. Entonces, una parte hablamos de productividad y otra parte era un poco marketing y llegar a los clientes. Yo diría que redes sociales es una de las cosas más importantes si cogemos como redes sociales y vídeo si lo ponemos ahí dentro, porque es lo que nuestros clientes reclaman hoy en día y si pensamos Facebook es un fenómeno impresionante donde la gran mayoría de nuestros clientes tienen la página de Facebook abierta todo el día, entonces están ahí todo el día y esperen que la empresa empieza a crear su página y utilizarlo como un espacio para comunicar con ellos. Ellos no quieren ir tanto a la página web siempre, aunque eso también está bien, pero realmente entender que con redes sociales se puede comunicar, interactuar y transmitir la parte humana de la empresa y tener más transparencia. Entonces, las redes sociales son, es muy grande oportunidad y simplemente hay que empezar a hacer pruebas, poco a poco utilizarlo y ir adelante sin tener miedo y entender que se puede hacer errores también y aprender de ellos, pero lo más importante es ir adelante porque es el futuro. Número uno, formarse y también quitar el miedo y simplemente ver que esto es un gran potencial para utilizar las nuevas tecnologías.